de que tiene su carrera, tiene su trayectoria como cronista del municipio, también él es ganadero, también es agricultor, entonces creo que tiene raíces de las que nosotros tenemos y es un mérito más para decirle, Bolívario, te felicito, bienvenido a tu tierra y espero que esto sea un escalón más porque ya tienes mucho tiempo haciendo esto. Enhorabuena, gracias al Patronato, para el Patronato es un honor tenerte aquí y gracias por el evento de ella también. Muchas gracias, me voy a permitir presentar las personalidades que nos acompañan en esta tarde. Primeramente un honor para nosotros aquí como Patronato y también para la gente de San Mateo, tener al señor Federico Piancho Aranza, cronista del estado de Zacatecas. Un aplauso por favor para él, si hay alguien aquí con nosotros, de la gente que más conoce del estado, pues aquí tenemos a Federico. Enhorabuena, bienvenido a San Mateo y esperamos que no sea la última vez. A ver si ya conocí aquí, voy a venir a mi bebé. El día de hoy ha comentado el libro, lo que se escribe bien, con lo que se vive, con lo que se vive, con lo que se vive, con lo que se vive. También muchas gracias a todos, aquí nos acompaña nuestra regla de la Feria Regional San Mateo 2024, a Estefanía Fernández, si hay algún aplauso por favor para ella. A su princesa Natalia Pacheco Rojas, y a su otra princesa, Silvia. También contamos con grandes personalidades que nos acompañan. También tenemos a un gran personaje, que es amante de la cultura y de la taburbaquia, licenciado Bruno Dantes Flores, notario número 24, que sienta, también nos acompaña aquí en San Mateo. Gracias. También contamos con la licenciada Ceci Torres, que nos viene a enseñar aquí en estos eventos, a esta febrera. Al ciudadano Fernando Sánchez, también bienvenido aquí en San Mateo. A señor Jesús Soto, también, que aquí nos acompaña. Y también a toda la gente que nos acompaña de las comunidades vecinas. A nuestra reina de inmigrante, Almita Pacheco Ruiz, un aplauso para ella. Ella es nuestra reina inmigrante, también la coronaremos mañana. Y de igual forma, también presento, se encuentra con nosotros nuestra delegada municipal, a la ciudadana Beatriz Ruiz Castro, aquí está, es que se me pierde por el sol. Bueno pues, un honor, un gusto, gracias a todos ustedes por estar presentes en este gran acontecimiento de la presentación del libro de lo que se escribe vivir. Cedo el micrófono a la señorita Miroslava Sarmiento, que va a ser la moderadora de esta presentación. Enhorabuena Miroslava, bienvenida también, aquí la tenemos en el presidio. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por venir, por presentarse, y bueno, algo que me llamó la atención de Noel es que dice, por equivocación, ¿no? Crónicas vivas. Bueno, yo creo que no. Ay, se cortó, se cortó. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Bueno, que dice, crónicas vivas, ¿no? Y efectivamente, en este libro lo que vamos a encontrar son crónicas de gente que a lo mejor ya no está con nosotros, pero que gracias a estas crónicas recopiladas por el cronista de Valparaíso, quedan vivas para siempre. Así que, bueno, agradezco, agradecemos la invitación al Patronato de la Feria por la organización de estos eventos, por proponer la lectura, la cultura, y dentro de estos, la presentación de este libro. Lo que se escribe vive, crónicas de viva voz, tomo uno. En el presidio, como bien ya los presentaron, pero vale más, bueno, vale una segunda mención también, en el presidio nos acompañan, en primer lugar, el ingeniero Noé Blanco Hernández, presidente del Patronato. Nos honra con su presencia el cronista del Estado, el maestro Federico Priaco Chiu Arraiza, y como invitado especial, la licenciada Cecilia Flores Domínguez y el licenciado Raúl Rodarte Flores. Bueno, se doy micrófono al maestro Priaco. Disculpen, voy a dar una pequeña semblanza del maestro Priaco. Gracias. Federico Priaco Chiu Arraiza es licenciado y maestrante en filosofía, productor y conductor del noticiario cultural radiofónico Escenarios en Radio Zacatecas, coordinador de Comunicación Social del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, coordinador de Comunicación Social de la Feria Nacional de Zacatecas 2005, encargado del Departamento de Acopio de la Crónica del Estado de Zacatecas, ha coordinado, producido, conducido y colaborado en diversos programas de radio y televisión, así como medios impresos. ha ejercido el periodismo cultural, ha colaborado en varios medios de comunicación, impresos, electrónicos y digitales, ganador del primer lugar en el segundo concurso de ensayo sobre transparencia en 2018 y es cronista del Estado de Zacatecas. Un fuerte aplauso para la doctora. Buenas tardes, muchas gracias, gracias maestra por la lectura y la presentación, ingeniero, muchas gracias, delegada también, muchas gracias a todas, a todas las autoridades que nos acompañan, invitadas, invitados especiales, un agradecimiento por invitarnos a comentar la nueva publicación del doctor Oliverio Sarmiento Pacheco, lo que se escribe, se vive, crónicas de viva voz, y pues es sorprendente ver como lo prolijo de la producción del doctor Oliverio. Hace dos meses aproximadamente, estábamos comentando una de sus obras, también un libro muy interesante, muy valioso, como el que nos ocupa en esta ocasión, en el que tendremos la oportunidad de leer una serie de crónicas y narraciones que el doctor ha capturado a lo largo ya de 30 años, me imagino aproximadamente, con personajes cotidianos, con personajes que se nos vuelven familiares, pero que resguardan o cuidan con mucho celo, con mucha venencia, pasajes de su historia, vivencias, anécdotas, que muchas veces contribuyen a reafirmar lo que la historia oficial nos ha dicho, y en otras nos dan otras visiones que se complementan y que vienen a dar un panorama más amplio de lo que ha sido la historia. completan esa historia y nos dejan ver que la historia no nada más es escrita por o para los protagonistas de la misma, sino que quienes caminamos diariamente por la calle, quienes vamos a nuestras actividades cotidianas, a nuestro trabajo, a nuestras responsabilidades, también somos parte de esa historia y tenemos la capacidad todas y todos de dar una interpretación de esta historia. Lo que podemos ver en este libro, lo que podremos leer, será una lectura muy completa, porque yo pienso, casi me atrevo a sostener, que no hay personaje en la actualidad que tenga más completo el panorama del cosmos de Valparaíso, como es el doctor Oliverio Sarmiento Pacheco. Y no solo eso, sino que se involucra, se sumerge en los universos de todas y cada una de sus comunidades. El doctor se acerca con las personas, con las mujeres, con los hombres, va tejiendo, va realizando un tejido en el que la plática con una señora o con un señor, lo lleva a otras y a otros personajes. Y en ese sentido, la historia se va ampliando, se va complementando, pero no se trata de una historia aburrida, no se trata de una historia acartonada, sino de la historia que nos toca a nosotros. Eso, que luego nos cuentan nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras tías, nuestra mamá, nuestras abuelitas, y que quedan flotando en el aire, porque luego dicen que las palabras se las lleva el viento. Y lo que hace el doctor Sarmiento Pacheco es que evitar que esas palabras, que esas historias, que esos comentarios queden en el viento, que se pierdan, que se olviden, que queden en la noche de la indiferencia. El doctor lo que hace es, platica con las personas, les da su lugar, porque hay un respeto muy, muy marcado con las personas con las que platican, y posteriormente transcribe esas historias con toda la fidelidad. Pero también hay un respeto, insisto, muy profundo del cronista de Valparaíso, con sus entrevistadas y con sus entrevistados, algunas y algunos de los cuales todavía viven. Incluso aquí se encuentra Felipe Herrera, entre nosotros, que fue entrevistada, y para quien por favor pido un fuerte aplauso. Y el agradecimiento, el agradecimiento por haber compartido con nuestro cronista esta historia que le transmitió. No, no quiero contarles de qué se trata, la verdad, porque se trata de leerlo, de que ustedes lo descubran. Y les decía, él captura estas pláticas, estas charlas, las transcribe, y esto permite que queden para la posteridad. Todo lo que se escribe, captura. A las palabras, a las letras, se las lleva el viento, decía el bicho, pero papelito habla. Y esto es lo que vemos en este libro, una serie de charlas, entrevistas, que tomó el cronista de Valparaíso, incluso con su señor padre, con conocidos, amigas, amigos de él, que lo fueron, como les mencionaba, llevándolo con otras personas y completando estas historias. Y él, de su pecunio, de su bolsillo, se trasladaba donde tenía que trasladarse, en su vehículo personal. Y son aquí un poco más de 30 entrevistas y crónicas, algunas de ellas prestadas, como lo menciona, crónicas muy bellas, muy, muy bellas, muy detalladas, muy completas. Y yo insisto en que no se trata de estos libros que luego se ven como distantes, como si no nos pertenecieran, como si estuvieran hablando a un especialista, a un académico, a un historiador. No, estos textos nos hablan a nosotros, a la gente de a pie, a la gente común y corriente, que deambulamos, que caminamos todos los días por las calles, por los cuellecones, que llegamos con el amigo o con la amiga de la esquina a platicar, a convivir. Son textos muy amenos porque, además, esa es otra de las cualidades que tiene el cronista de Valparaíso, que puede redactar un texto especializado, dirigido a académicos de alto nivel, es un académico de muy alto nivel, pero también puede escribir textos que nos envuelven a nosotros, que nos atrapan. Y esto lo vemos en sus publicaciones. Yo les invito, primero, a que lean este que es el primer tomo, nos dice que tiene varios cientos de entrevistas, por lo que nos da mucha alegría, porque sabemos que después de este tomo vienen otros más, que los leamos, que conozcamos las raíces, lo que piensan las personas que lo entrevistaron, lo que sienten, y sobre todo lo que sienten, cómo vivieron esos episodios difíciles, porque algunos fueron episodios muy difíciles, muy traumáticos, porque, bueno, pues aquí nace la Guerra Cristera, por ejemplo, en Valparaíso, y fue una guerra muy sangrienta, con pasajes muy cruentos, y, bueno, las y los habitantes de aquí la vivieron, la sintieron, la padecieron. Pero además, hay otro aspecto en el respeto que hace el cronista Sarmiento Pacheco a sus entrevistados, que hubo quienes le pidieron que no publicara estas obras hasta que se hayan cambiado de barrio, ¿verdad?, lo dicen, hasta que hayan muerto, después de muertas, de muertos, le dijeron, ahora sí, publique, y no porque hayan tenido miedo de lo que le contaron, de lo que se puedan enterar de ellas o de ellos, sino porque eran momentos muy importantes, muy trascendentales en sus vidas. Entonces, de verdad, yo les invito a que lean estos textos que vienen desde el siglo XVII, algunas crónicas que vienen desde el siglo XVII, narradas con ese lenguaje, con esas palabras tan bonitas que se utilizaban en aquella época, hasta nuestros días. Son historias que aún hoy podemos escuchar en pláticas de familias, en tertulias, y entonces yo estoy convencido de que si ustedes se aventuran a leer este libro, se van a encontrar aquí, van a encontrar algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún pariente, y van a decir, ah, pues esto hizo mi tía, o esto hizo mi abuelo, o esto hizo mi amigo, el nieto de don, el abuelo de don Juan, no sé, créanme que eso es lo encantador de estos libros, y otro detalle es que si de pronto el cronista, Oliverio Sarmiento se acerca a querer entrevistarlos, pues tengan la confianza de que es un hombre muy profesional, muy cabal, Oliverio Sarmiento es, permítanme decirles, es de mis cronistas favoritos, no puedo decir que es mi cronista favorito, porque mi cronista favorita es mi esposa, que también me hace los comentarios, siempre me hace las narraciones puntuales, detalladas, por eso ella es mi cronista favorita, pero Oliverio es de mis cronistas favoritos, escribe muy bien, muy ameno, muy agradable, envuelve con su escritura, y en ese sentido yo les garantizo que tienen como cronista de Valparaíso un personaje de grandes dimensiones, que ha ganado premios locales, nacionales, internacionales, que cuentan con reconocimientos en varias partes del mundo, que es invitado a participar en foros de gran magnitud, y eso hay que valorarlo, eso habla muy bien de nuestro cronista, yo le auguro muchos éxitos más, muchos libros más, y la invitación es para que los leamos todos, todos esos libros, y que pues colaboremos con él para que siga escribiendo la historia de este bellísimo municipio que es Valparaíso. Valparaíso, felicitar pues al cronista, a su familia, que también es parte de su equipo, a su esposa, a quien por cierto, me parece que hay una dedicatoria en el libro muy bonita, a sus hijas, a sus hijos, la verdad, mi reconocimiento, y bueno pues, reiterar la invitación, mi felicitación, y pues ahora sí que felicitarlas a ustedes y a ustedes por tener a un cronista como el maestro Oliverio Sarmiento Pacheco. Por cierto, saludar a las soberanas de la fiesta, a nuestra reina, a nuestras princesas, felicidades, y pues que sigamos disfrutando de esta fiesta. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias maestro Placo. A continuación vamos a leer la semblanza del cronista de Valparaíso, Oliverio Sarmiento Pacheco. Nació en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Estudió la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestría y Doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Continuó. Uy, perdón. Obteniendo el grado de mención en origen. Docente en Educación Telesecundaria y actualmente docente de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde diciembre del dos mil diez, nombrado cronista vitalicio del municipio de Valparaíso. Secretario General de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, ANAXIM, en dos mil veinticuatro a dos mil quince. Secretario General de la Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas, Roberto Ramos Dávila. Asociación Civil de dos mil quince a dos mil dieciocho. Nombramiento como presidente de la Comisión de Estatutos de la ANAXIM de dos mil diecisiete a dos mil dieciocho y su reelección para el año dos mil dieciocho dos mil diecinueve. Libros publicados sobre historia. Bueno, pues muchas gracias. Ingeniero Noé, la historia se repite. Hace diecinueve años, en un comité y un patronato encabezado también por el ingeniero, comenzamos esta historia, esta aventura. En una misma posición, pero allá, en un templete que se usaba para el teatro del pueblo, comenzó la historia y fue el ingeniero Noé Blanco quien encabezaba dicho patronato. ¿No les he quedado mal, ingeniero? Seguimos. El padrinazgo y apadrinazgo que tuvieron ustedes con un servidor en aquel libro, pues todavía traigo ese ímpetu y sigo agradeciéndoles. Sigo agradeciéndoles ese apoyo y esa apertura. Hasta estas alturas del tiempo, como se dice, tenemos pues varios recorridos y dentro de ellos, aunque no parezca, San Mateo que es mi tierra. Platiqué con muchas personas, don Jorge Beltrán, don Juan García, doña Mariana Pérez, doña Consuelo Fernández, esposa de mi tío Chabón, a quien le decíamos de mi tío Chabón, platicamos con muchas personas y cada una de ellas nos fue platicando su experiencia. en Valparaíso, platicamos, y como ya lo mencionó el maestro Priapo, con doña Felipa, doña Felipa Herrera. y déjenme decirles que, con todo respeto, es la crónica más complicada que he escrito, muy complicada. Me pidió que no lo publicaran ni lo dijera, pero por petición de su nieto, a quien le agradezco mucho la invitación, a don Beto Conde, dice, escríbala. Le digo, pero es que doña Felipa me pidió que no. Dice, escríbala, al cabo no hay nada malo. Y aquí está. Y agradezco mucho a doña Felipa. Un aplauso, por favor. Si se me escapa el llanto, pues, discúlpenme. Como dijo alguien por ahí, soy humano, soy terreno. Soy materia. Mi tío Sanaydo fue de alguna manera también un artífice para que me atreviera a escribir este libro. Porque él, ya ven cómo platica mi tío, platica mucho y demás. Y entonces, empecé a recorrer, me decía, mire, de hecho, el cual que me llevó con doña Mariana Pérez, la señora de más de 90 años en ese tiempo, sentadita en su cama en el barrio de San Andrés, ahí, algo que me llamó la atención de doña Mariana es que cuando le pregunté si había conocido a los hacendados, no me lo van a creer, suspiró. y cuando le dije, ¿usted conoció a los yagú, Dice, ay, don Julián, don Julián. Le digo, le gustaba, ¿verdad? Y no sé si fue yo o no sé si me entendió, pero no me respondió. Y mi tío San Andrés fue el que me llevó para con él. Luego me casé con, como dijo el cronista del Estado, con mi cronista favorita, mi esposa, y por ella conocí a don Lucas del Hoyo, su abuelito él tenía un sentido de la historia bien claro. Él sabía que lo que me estaba platicando lo iba a aprovechar y lo iba a escribir. Luego me encontré a don Manuel Pasillas, ustedes saben cómo lo decíamos, el venado. Y digo, lo digo, digo su apodo porque un día él me recomendó, me pidió que le saludara a un personaje de la política en Zacatecas y él mismo me dijo, dile que Manuel Pasillas es de San Mateo, tú nomás dile que el venado y él va a saber quién. Y entonces don Manuel Pasillas, él me dijo, dice, qué bueno que estás investigando eso porque si tú lo investigas sé que lo vas a escribir y acuérdate que lo que se escribe vive. y por eso el libro se llama así. Luego en los recorridos llegué a don Francisco Herrera, su nieta aquí doña Lupe y su bisnieto también, vale la expresión, abrieron el baúl de los recuerdos. Y aunque la historia de don Pancho todavía no está aquí, forma parte de las cuatrocientas cincuenta y tantas entrevistas que tengo a lo largo del municipio. Este apenas es el tomo de modo que falta mucho por saber si Diosito me presta la vida y las autoridades me siguen apoyando en mi desempeño como cronista, tenemos mucha historia que leer de nuestra gente. Yo solamente soy el instrumento, yo solamente soy el compilador y como dijo el maestro preafio y cronista del Estado, queremos hacerlo muy profesionalmente. Hay algunas palabras en algunas entrevistas que las personas decían y así como lo dijeron, así quedó escrito. Hay niños y no puedo decir las groserías que dijeron. Luego me fui al salitre y encontré a don Agustín Arias y me platicó, ustedes se acordarán, y enseguida la delita. ¿Se acuerdan? De aquellos eventos charros que un espectáculo que hacía una yegua amansada que tenía, cuando iba, había un receso comercial, decía espérense porque enseguida la delita. La delita era el nombre de la yegua amestrada que tenía. De modo que nos fuimos al salitre y él con esa suavidad de plática y exquisitez de sus palabras me fue compartiendo muchas cosas. De modo pues que yo agradezco tanto a las autoridades municipales como a las de la comunidad y a estos eventos, especialmente al patronato porque los patronatos casi siempre tienen la cualidad de hacer fiestas exclusivamente para la iglesia. Este patronato no. Este patronato ha abierto el abanico y le da cobertura a eventos culturales. creo que la visión que tiene el equipo y el patronato gracias a eso estamos aquí ante ustedes compareciendo porque esta es como una especie de comparecencia para compartirles que yo solamente soy el instrumento. Vienen don Candelo Hernández don Candelo déjenme les platico que cuando visité a don Candelo fui allá donde vivía crucé el jaragar llegué subí toqué y nadie contestaba me metí hasta la puerta y volví a tocar porque había una puerta para entrar pues a su terreno a su predio luego llegué hasta su cuarto soné porque escuché un quejido y dije hay en la torre algo le está pasando alguien está ahí adentro no resulta que don Candelo se había caído de la cama y pues como su mano derecha no la tenía bien todos sabemos cayó con todo su cuerpo en la mano izquierda en su brazo izquierdo y no podía moverse y entonces más me preocupé como pude abrir la puerta entré y la de la cama a la pared había más o menos unos 50 centímetros en su intento por levantarse retiró la cama de la pared y se cayó dentro y no podía salir cuando entro lo levanto y pronto más me dice muchas gracias muchacho ¿de quién eres? le digo soy de Mejía de Sarmiento a ese viejo como es mi amigo y con eso fue suficiente para soltarme toda la historia que a él le tocó vivir ¿cuándo nació don Candelo? dice pues mi nombre lo dice ¿no? nací el día 2 de febrero día de la Candelaria y de ahí dice le gané con dos días a la revolución en Zacatecas la revolución comenzó en Ieres el 4 de febrero yo le gané con dos días y se soltó platicándome que no se imaginan esa historia está en este libro y en el recorrido que hice por San Mateo me encontré a un señor buena gente igual que las otras personas el Zarco don Daniel Arias doña Anita que de Dios goce y también muy amable don Daniel me platicó la historia de cómo comenzó su vida como obrajero haciendo cobijas cabanes y demás y pues aquí lo tengo entonces para su servidor ha sido un aprendizaje que no he terminado de obtenerlo aprendo del ingeniero porque a pesar de ser tan joven bueno es más grande que yo pero a pesar de ser tan joven tiene mucho que platicarnos una vida muy intensa una vida muy rica y así como él cada uno y cada uno de ustedes el licenciado Rodarte igual aquí que nos acompaña y que nos honra con su presencia don Fernando Sánchez que además fue hijo de uno de los primeros carreteros de Valparaíso lo tengo y entrevistado al pariente Chuy Soto Pacheco también aquí viene la historia un poco de don Pedro Antonio Soto que fue uno de los primeros vendedores de carbón a Fresnillo y que trabajó en las tierras que fueron de la hacienda al norte de San Mateo entonces este libro se los venimos a compartir porque por muchas voces me lo pidieron escríbelo ya que andas en esto porque lo que se escribe vive en un futuro ya no vamos a vivir los viejos pero es necesario que sepan las jóvenes cómo vivíamos quiénes éramos y entonces ustedes encontrarán el discurso de doña Mariana Pérez dando hasta los nombres de quiénes eran los borregueros de la hacienda quiénes eran los albañiles quiénes eran los matanceros quién era el velador que cuidaba a los potreros y cómo le hacía para levantar a los peones y con eso se recrea la historia de San Mateo son más de 30 entrevistas de esas 30 cerca de 15 son de San Mateo porque yo comencé con un puritito como un gusto muy personal y para ustedes que conocieron a mi madre muy hija de este pueblo mi madre se acordará que era buena para platicar desde chiquitillos nosotros ustedes saben que era bien rezander a mi madre y además era la que cantaba en la iglesia mi mamá y no puedo decir mucho pero la gente se acordará decía mi tío Manuel Pasillas el del ratón que mi madre llenaba con su voz el cimbor de la iglesia decía hasta se oía el cimbor y por las ventanas a las 6 de la mañana se oía hasta el ratón la voz de mi mamá era buena para platicar y desde chiquillos nos hablaba de pasajes de la Biblia con eso nos dormía mi madre y como éramos medios hiperactivos aquí están mis hermanos que me hacen el favor de acompañarme Alfredo y Ramiro y pues como éramos bien tremendos pelioneros hasta no saber nos escapábamos del ratón para irnos a San Andrés a brincar al pedregoso agarrarnos a pedradas con los del pedregoso y como éramos tremendos mi madre trataba de infundirnos pues creer en Dios decían los vecinos y nos reprochaban que mi madre tragaba santos y sus hijos cagábamos diablos porque así nos decían de veras sobre todo los del cerrito allá con los que nos apedreábamos seguido ustedes se acordarán de mi madre mi padre que también lo conocieron era muy buen conversador era tan buen conversador que las mesas a la hora de comer siempre tenían una historia de sus coyotes decía mi mamá maldito coyotes pues de sus coyotes la comunidad mi padre siempre tenía una historia que contar y esas historias fueron envolviendo mi imaginación al punto de que en un momento dado después que estudio economía que era la carrera que me dio explicación de muchas cosas entonces pues dije lo que el futbolista es Chicharito Hernández y la historia y por qué no y fue precisamente don Manuel Pasillas que también de Dios goce que me preguntó una vez oye y esa casa tú sabes la historia no don Manuel dice pues debería saberla y dije lo que es presidente Fox y no había por qué si somos muchos los que estudiamos por qué me pregunta a mí no dice pues pues es que cada vez que pasas te la quedas viendo cada vez que pasas a la escuela dice como que debería saberlo y ahí fue precisamente donde comenzó mi gusto y deseo por escribir tenemos un historiador aquí también que es Juan Luis Irene y que tiene también mucho que en un momento dado que platicar pero por lo pronto quisiera terminar estos comentarios diciéndoles que de este libro hay muchos hay muchas entrevistas que hablan de San José de Llanetes que hablan de San Antonio de Padua de Ameca del Salitre de Puerta de Cadena de Mimbres de San Miguel y de Valparaíso y que gracias a las personas que tuvieron la confianza ellos yo les decía oiga lo puedo grabar a carajo dice no o dice es que y no vas a ser maloso de lo que te platiqué no y como yo ya había publicado el primero y el segundo libritos como que me la creyeron y a ellos a los que ya se fueron a los que me platicaron quiero honrarlos a través de este libro a don Daniel Arias a don Pancho Herrera a don Lucas del Hoyo a doña Consuelo Fernández y a todos los que aquí están agradezco su presencia agradezco la presencia del maestro Federico Priapo Chihuahua quien compartió un gusto muy grande el gusto por el personaje González Ortega y que cuando se ha ofrecido hacer los los eventos los homenajes luctuosos él como cronista del estado cronista de los cronistas es muy sencillo y humano y muy humilde pero es el cronista de los cronistas cuando le digo te invito a Valparaíso dice ya estamos allá nomás dame una invitación para justificar mi salida de Zacatecas cuenta con que estamos allá quiero agradecer a mi familia a mi esposa que desde que la traigo conmigo no la suelto a mis hijas a Saray que está ahí mi hija a Miroslava que es la moderadora a mi hijo Oliverio que también está ahí y a Máximo no sé si el ingeniero se acuerde pero hace 19 años cuando presenté el primer libro el moderador pedía que mi hija diera unas palabras porque tenía 6 años y había dicho un poema en Zacatecas subiera le dio pena y no quiso hablar luego le dijo pues que hable el niño mi hijo tenía 4 años y lo único que dijo fue tengo fe eso fue lo que dijo mi hijo y ahí está bueno pues ellos son mi equipo de trabajo esa familia es mi equipo de trabajo y por ellos soy por ellos estoy por ellos puedo y por todos ustedes quiero y mientras ustedes me acompañen estoy así solo gracias al patronato gracias que amistad me fortalece que amistad me hace grande y me hace sentir bien al cronista del estado a mis hijos y gracias muy amables bueno antes de dar por concluida esta presentación si alguien tiene un comentario una pregunta cualquier cosa les cedemos el uso del micrófono mientras alguien se anima bueno este texto es un texto sobre la identidad sobre los discursos de identidad nosotros creemos bueno yo lo creo en gran medida por mi padre que si sabemos de donde venimos es más probable que sepamos a donde ir y la única forma de saberlo de viva voz directamente es hablando con nuestros viejos escuchándolos porque ellos conocen de la realidad antes de que nosotros mismos existiéramos no está en un libro de historia no está en un libro de texto y eso es lo que rescato de este libro que más allá de ser un libro sobre la historia es un libro sobre la gente la vida de la gente la vida de las personas y esa es la única historia que realmente nos sirve la que nos es útil bueno alguien alguien que quiera participar si es todo por hoy entonces muchísimas gracias por su presencia el libro va a estar a la venta en la mesa de este lado con el costo de 250 pesos si gustan pasar a ver que se lo firme el autor con toda confianza una vez más gracias por su presencia y esperamos volvernos a encontrar bonita tarde bueno pues fue así como nos acompañó el doctor Oliverio Sarmiento creo que vuelvo a reiterar lo que les dije al inicio es un doble gusto que estemos aquí con Oliverio Sarmiento ¿por qué? porque es un gran escritor ya nos platicaba de su currículum de su historial de su trayecto desde que empezó como profesionista yo quiero decirles que su trayecto empezó desde que estaba aquí en San Mateo en la primaria yo me acuerdo tú fuiste alumno de la tele secundaria ¿verdad? la tele secundaria el primer año que yo me acuerdo presentaron unos números en la escuela primaria y tú ibas arriba de un faraudo haciendo acrobacias no nada más es inteligente también esa crota o sea ayer yo me atrevía a decir que éramos compañeros que estuvimos juntos en la primaria pero que él era más bueno que yo nunca fuimos compañeros de grado porque él iba arriba él iba arriba de mi de mi nivel escolar un año un año o dos y yo soy más grande que él porque yo entré a la primaria a los ocho años yo no entré a los seis años como normalmente era pero así ibas te ganan como con un año pero sí ibas todo delante de mí entonces quiero decirles que tenemos un cronista de Valparaíso orgullosamente hecho en San Mateo un aplauso para mi medio les agradezco de a su hermano a todos ustedes la atención yo creo que nos vamos con un buen sabor de boca de esta presentación creo que sí le entendimos lo que les trató de decir esperamos que aportemos o apoyemos con la compra del libro leando y a lo mejor vamos a criticarnos también a lo mejor ver cosas que no nos gustan pero es parte de la historia que se escribe aquí y en todas partes enhorabuena gracias el licenciado Rodarte quiere hablar pero ya muchas gracias vengas vengas un gran amigo darles una palabra que no tengo el papel para preguntar aquí simbor algo así ¿no? ¿qué es eso de simbor? bueno ahorita gracias la palabra simbor se conocía desde España es una palabra europea pero antes se decía simborrio y el simborrio se fue modificando y quedó el simbor y el simbor es esa esa cúpula de las iglesias en forma cónica lo que tenemos allá y como tiene ventanitas pues entonces lo que el padre dice lo que la gente grita al interior se escucha perfectamente entonces por eso decía llenaba el simbor muchas gracias muchas gracias y felicidades porque creo que no es fácil arrancarle a la gente su pasado y tú con pues la habilidad que tienes como cronista tienes que ir a a fondo y sacarle el pasado a aquella persona que muchas veces lo guarda seriosamente y eso es lo que hace la historia y y que nos hace tanto conocer todo lo que está diciendo a mucha gente nueva que no conoce y también mucha gente mayor que está acordando de que todo aquello que bueno que estás perpetuando perpetuando la historia que la gente se va pero que no se lleve lo que sabe que lo cuente a quien en una cantina en el molino o donde ya está el cronista felicidades y también felicidades a toda la gente que está contigo felicidades gracias bueno pues si alguien más quiere ya empezaron a comentar si alguien más quiere comentar sobre el tema les agradecemos es una plática les digo siéntanse en confianza estamos hablando con gente de aquí de San Mateo no se sientan extraños porque saben más que nosotros no eres de San Mateo no hay problema no pueden platicar no pueden preguntar lo que ustedes gusten entonces no sé si hay algún comentario si buenas tardes a todos nada más gracias 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 Gracias.